Pese a estar con José Ortega Cano, el significativo regalo que Rocío Jurado guardó de Pedro Carrasco. Como la mayoría sabe, la fábrica de la tele preparó una proyección inédita y previa a la segunda parte de la docuserie biográfica de Rocío Carrasco para homenajear a la madre de esta última, Rocío Jurado, en el último viaje de Rocío. Allí, la esposa de Fidel Albiac se mostró ansiosa, emocionada y bastante nerviosa por descubrir los objetos que se guardaron por más de 13 años en los 18 contenedores tras la venta de la moraleja, dicho tesoro escondido pertenecía a la más grande. Como era de esperarse, las anécdotas de la cantante de Copla Andaluza no tardaron en llegar y una de ellas estaba relacionada con los accesorios que lucía la colaboradora de televisión en el plató de Telecinco. De hecho, María Patiño fue la encargada de consultarle al respecto. Llevo este anillo aquí 15 años. Este anillo significa que ella lo llevaba siempre puesto y yo tuve que quitárselo cuando se la llevaron y me lo coloque aquí, ahí se ha quedado y ahí se va a quedar. Tras estas palabras, Rocío explicó a sus colegas que estábamos frente a una pieza muy especial para ella tanto así que la consideraba como su amuleto de la buena suerte. Pero eso no es todo. La exmujer de Antonio David Flores desveló que se trataba de un significativo regalo que la chipionera guardó de Pedro Carrasco. ¡Menuda sorpresa! Pese a formar una nueva familia con José Ortega Cano, la interpreté de como una ola nunca se habría quitado ni el anillo ni la pulsera a juego que venía con esta preciada joya, las cuales le habrían sido obsequiadas durante el nacimiento de Rocío Carrasco. Esta pulsera tiene tres brillantitos que se la regalaron cuando yo nací, se la regaló mi padre, éramos mi padre, mi madre y yo, y siempre la llevaba puesta. Se la quité cuando se la llevaron, me la coloqué y de ahí no se ha movido. Finalmente, destacamos que Rosa Benito desmintió la versión de su sobrina en Ya son las 8 y aseguró que dicha alhaja no fue un presente por parte del exboxeador a Rocío Jurado por lo que concluyó, Esa la vivillo, no se la regaló Pedro, se la regaló Milly y se la tiró al escenario. Se la puso y se la quité yo el día que se fue y se la di a Rocío. Dale play al vídeo y os descubriréis la declaración de la madre de Rocío Flores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!